11 de la mañana con 36 minutos y seguimos aquí acompañándola a través del 14.1 en TBR. Y hoy, Ale, vamos a viajar junto a la única, empoderada, Rogue's Road. ¡Qué maravilla! Sí, porque bueno, en esta temporada muchas personas van, por ejemplo, a los centros de esquí, que es un lugar maravilloso y a lo mejor tenemos la opción de poder ir también. Qué mejor que sea ella la que nos cuenta dónde está. Hacemos un contacto en este momento con nuestra querida compañera de trabajo, Rose Roll. Te saludamos desde el estudio. Querida Rose, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Queridas amigas mías, Alejandra y también la Catita. Oye, estoy en casi cero grados de temperatura, pero ni siquiera se imaginan desde dónde estamos haciendo contacto. No lo sé, pero se ve hermoso. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿En qué lugar del mundo, Rose? Bueno, les quiero contar que estoy en Neuquén, específicamente en Chapelco, en el centro de esquí, que está muy cerquita, 30 kilómetros de la ciudad que se llama San Martín de los Andes. ¡Mmm! ¡Qué lindo lugar! ¿Y cómo puede acceder una persona que tal vez no conoce, pero tiene ganas de hacerlo, Rose? Sí, por supuesto, pues que saben que yo siempre estoy muy bien acompañada y acabo de conocer a Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, Gustavo! Tenemos un nuevo amigo acá, que él es instructor de esquí en este centro y él va a responder todas las preguntas que ustedes tienen y les quiero contar que justo ahora que empezamos el contacto empezó a hacer muchísimo frío. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan por ahí por Chile? Gustavo, un gusto conocerte, bienvenido a tu conexión matinal. Y a mí me encantaría tener clases personalizadas, a lo menos teóricas, querida Rose, de cómo verdaderamente lograr esquiar y no morir en el intento, porque hay que decirlo, la oportunidad que tuve de hacerlo, más pasé en el suelo que sobre el esquí. Bueno, yo creo que Gustavo nos va a contar que eso es como normal, ¿no? Tal cual, sí. Pero para eso, primero te vamos a invitar a que vengas a San Martín de los Andes, a Chapelco, a nuestra estación invernal, y acá tenemos instructores que te van a hacer pasar una experiencia inolvidable, ¿sí? ¡Qué lindo, Gustavo! ¿Cómo se llega a San Martín de los Andes? ¿Cómo podemos llegar a Chapelco? Bueno, a Chapelco podés llegar en vía terrestre, con automóvil, desde Chile, pasando por... Ahí tenemos varios pasos fronterizos. Es el Guajúm. Sí, el paso Guajúm es uno de los más bajos, de altura, se mantiene abierto todo el año, es muy, muy lindo porque venís a través de una barcaza, con el auto, recorriendo todo un lago del lado chileno, y pasás para el lado argentino. Y si no tenés otros un poquito más altos, como Cardenal Zamoré, o como el paso Tromen, que también están todos asfaltados, y es muy, muy fácil de eso para llegar a San Martín de los Andes. Y si se viene en avión, por ejemplo, ¿dónde está el aeropuerto más cercano? Nosotros acá habría que ver las conexiones, pero tenemos a 20 kilómetros de la ciudad, tenemos un aeropuerto internacional que recibe vuelos de Brasil, de Chile, de Buenos Aires, nuestros también acá, ¿no?, de Cabotaje. Sí, oye, chiquillas mías, Alejandra y Cata, les quiero contar que está cayendo un poquitito de nieve, ¿cierto? Sí, hoy tenemos una nevadita, hace unos días que tenemos nieve, a través de, viene del lado del este, es una nevada típica, que acumula no tanto como la nevada que viene del lado de Chile, pero hace realmente mucho frío hoy. Gustavo, Rose, estoy viendo el cuadro que nos están regalando, el panorama maravilloso, y veo también detrás de ustedes, veo familias, veo niños, veo a todo el mundo equipado y listo para darlo todo, esquiando. Cuéntenos un poquito desde qué edad recomiendan poder practicar este deporte. Eso. Te cuento, nosotros tenemos la posibilidad de darle clase a los chicos a partir de los 3 años. De 3 a 5 años, los chicos están en un jardín de nieve, donde ellos pueden interactuar con sus instructores y otros compañeritos, y aprender de una forma muy jugada, ¿sí? Juegan y van aprendiendo, ¿sí? Excelente. A partir de ahí, tenemos ofertas para todas las edades. No hay límite de edad para poder aprender a esquiar. Cada uno a su ritmo, cada uno con el progreso que uno mismo se impone hasta donde puede ir. Ya. Tenemos pistas muy fáciles para el aprendizaje, y tenemos otras pistas muy difíciles para los expertos. Es decir que, de esta manera, Chapeco se convierte en una opción para todo el público. Ya, con pistas entonces también para los más expertos. En realidad, los niños aprenden rapidísimo, ¿no, Gustavo? Somos los adultos los que ya como que guateamos más, como se dice. Pero, ¿qué pasa si no tengo el equipo? Los niños, acá te proveemos del equipo, tenemos alquileres del equipo, todo, todo. Chapeco cuenta todo lo que vos necesitas para pasar una semana de esquí impresionante. Y aparte, tenemos unas vistas espectaculares, la atención de la gente, y nos encanta recibir siempre a los compatriotas chilenos. Oiga, chiquilla, yo les quiero decir algo. Dinos. Si es que me permite, Gustavo. A ver, a ver. Es que recibe tantos chilenos que mi amigo habla como chileno. No, nos imita el acento, Rose. A ver, que diga algo, Gustavo. Oye, no es fácil hacerlo. No, porque tenemos muchos modismos. Con todo el respeto del mundo, yo quiero decirles que amo Chile, me encanta Chile, y cada vez que puedo, voy a visitarlo. Oh, qué bien, Gustavo. ¿Y a dónde has ido, Gustavo? El Po, el Po. Ah, verdad, eso le faltó, para darle el toque, Rose. Mirá, el sur de Chile, tengo otra ficción, aparte de lo que es el esquí, que es la bicicleta de montaña, y hemos andado por el sur de Chile, mucho con mi familia, recorriendo los lagos divinos que ustedes tienen, las pendientes, cascadas y lugares espectaculares, nos encanta muchísimo. Aparte de cómo nos reciben, que es impresionante también la calidez que ustedes tienen. Gustavo, y bueno, para el 18... Y es lo mismo, lo mismo... Perdón, una breve para terminarla. Es que él dice que allá lo reciben muy bien los chilenos, y acá nosotros los argentinos también nos han recibido excelente. Así que somos buenos vecinos. Eso es importante, y yo les decía que para el 18 se viene un feriado largo, que también que se venga Gustavo, que también van a haber muchos lugares turísticos también habilitados, y recibiendo a gente de todos lados, ¿cierto? Que quieran venir a conocer. También, Rose, estábamos viendo en imágenes que tú viajas siempre muy bien acompañada de tus perritos, de tus gatitos. Igual nos gustaría que nos comentes un poco, si bien ya lo habíamos dicho en otra oportunidad, de repente hay gente que no lo vio. ¿Cómo hacer para poder viajar, cruzar la frontera con mascotas? Oye, sí, la otra vez también me había preguntado Alejandra, que le agradezco mucho. Y mira, no es tan difícil pasar de Chile a Argentina con mascotas. Solamente hay que hacer un trámite en el SAC, en el Servicio Agrícola Ganadero, en donde se presentan los documentos que son, que tenga la vacuna antirrábica al día, que tenga desparasitación interna y externa, y también que tiene que estar inscrito en el registro de mascota. Con todos esos documentos y un certificado veterinario 10 días previos al viaje, voy al SAC, me firman los documentos que me dan el pase, y luego cuando yo ingreso a la aduana, ya sea terrestre o por avión, por ejemplo, puede ser, tengo que pasar a la oficina del CENASA, que es como el SAC de Argentina. Y ahí me van a revisar, bueno, en esta oportunidad nosotros pasamos por el paso internacional de acá de Santiago, a la altura de los Andes, el paso de los Libertadores, y la chica se portó súper bien, pero sí los tuvo que ver. Así que los contó uno por uno, incluido la gata, y ahí recién me hice el check-in, y me dice, ok, pueden pasar. Contó a cada uno de los chubis. Rose, oye, cuéntanos cómo te va a ti con el esquí. Me imagino que Gustavo ha tenido la posibilidad de darte clases, al menos inicialmente, ¿te manejas algo, Rousita? Honestamente hablando. La estamos invitando, y está media remolona, como decimos en Argentina. Estamos intentando, pero no la estamos pudiendo convencer mucho, me parece. Rousita. Yo creo que en primera instancia voy a aceptar la invitación de mi amigo Gustavo, porque arriba hay un teleférico. La vista debe ser maravillosa, así que esa se la voy a aceptar, voy a ir arriba, y probablemente en una de esas capaz que me anime. Es que, ¿sabes lo que me da miedo, Gustavo? ¿Qué es lo que me da miedo? Mira, lo que me da miedo es que me pueda sacarla con tu Melia, y que el viaje llegue hasta ahí nomás. Imagínate qué bronteras es cada uno, tiene que cuidarse, pues. No, pero, a ver, lo dije recién, es para todas las edades, tenemos un método de progreso muy lento, muy tranquilo, y todo el mundo puede esquiar, mínimamente deslizarse, y controlar las pendientes con los esquíes. Pero, Gustavo, dime la verdad, porque yo sé que yo tengo un amigo ahí en este canal, que yo sé que en este minuto está pensando algo que no lo va a decir. Pero debe decir que si me caigo me voy a quebrar, porque no estoy en edad. No. ¿Cómo que no estáis en edad? No, justamente de eso vamos a hablar luego con nuestra psicóloga. No hay edad, Rousita, para hacer lo que a uno le gusta. Además, algo más, Gustavo, que seguramente tú me vas a dar la razón. Cuando está nevando, la nieve, o sea, mejor dicho, las pistas de esquí son más amables que cuando, por ejemplo, ya es hielo, es más resbaladizo. En cambio, ahora es el momento, ¿sí o no? Exactamente, la nieve ahora es como más amiga. Sí. Digamos, los esquíes reaccionan mucho mejor, mucho más fácil. Y es un buen momento para que Rous intente ponerse los esquíes y deslizar un poquitito por la montaña. ¿Y tienes algunos por ahí cerca, Gustavo? Tendré que hacerlo, ¿no? Sí. Perdón. ¿Tienes por ahí algún par de esquí cerquita para que nos enseñes al menos la posición corporal que hay que tener para deslizarse que sea? No tenemos, pero podría ser la posición. Te cuento, la posición, mirá, lo decimos muchas veces, una de las posiciones más cercanas, ¿viste cuando un arquero de fútbol va a atajar un penal? Ya. Claro, está, alerta. Semi flexión, atentos a la acción siempre, a salir para un lado o para el otro, preacción y manos separadas, pies separados un poquitito. Y esa es la posición. Es muy, muy fácil. En serio les digo, intenten el que no haya esquiado aún, a Rose aquí, la vamos a convencer y la vamos a llevar a esquiar un ratito. Porque me imagino que igual, bueno, lo que tú nos comentabas, que hay pistas para todo. No, Rose, hay pistas ya para profesionales, para expertos, hay otras para niños. Yo me quiero mojar el potito con algo. Ya, a ver. Ya, yo quiero hablarle directamente al jefe de Televisión Regional. Está por aquí, lo tenemos aquí en la sede. ¿En serio? Sí, directamente. Ya. Ya, don Marcelo, por favor, escúchame con atentada, aparte de querer saludar a los jefecitos lindos y desearles que tenga un hermoso día, ¿por qué no le paga unos pasajes a las chiquillas y las manda para acá a Chapelco para que vengan a esquiar conmigo? Nosotras felices, ¿eh? Ningún problema. Le damos y le vamos a enseñar también, junto con Rose, le enseñamos las tres a esquiar. Le damos el jefe que saque los cocodrilos. ¡Bien! ¡Bien entretenido! Largando los billetitos, sacando el pasaje de avión y queremos recibir acá a las chicas, a Alejandra y a la... Alejandra y... Y Cata. Y Cata, las esperamos siempre en Chapelco. ¡Qué lindo! Bueno, qué ganas de estar ahí en Chapelco, nos encantaría, en serio, y no solamente para la gente que quiere esquiar, ¿cierto? Porque de repente estábamos viendo trineos, o pueden ir a comer rico, a tomarse un chocolate caliente, monitos de nieve, ¿sí o no? Sí, acá hay de todo, de todo, de todo, para comer, hay sándwiches, y además me contaron que hoy día va a haber un evento. ¡Ah, pero mira! Sí, hay un evento, sí, exactamente, hay un evento de rock, un grupo nacional argentino que se llama Catupecu Machu. Machu, ya, listo, estoy ahí, llevo en breve, dice Ale, jefe. Gustavo, y cuéntales también a las personas que puedan estar en sintonía, ¿qué otras cosas podemos encontrar en la cercanía, ¿no?, del centro de esquí? Bueno, te cuento, nosotros aquí, aparte de esquiar o practicar snowboard, hay paseos con trineos tirados por perros, también hay paseos por el bosque. Nosotros tenemos un bosque muy, muy lindo, que hay mucha lenga, no sé si han nombrado, lenga es una especie de notofagus, de árbol típico de esta zona, y, bueno, tenemos paseos con raquetas de nieve por todo el bosque, y los paisajes que tenemos nosotros también son muy lindos, como los que ustedes tienen en Chile, tenemos vistas a volcanes, lagos, ríos, la verdad que es espectacular. Sí, yo le estaba preguntando a Gustavo recién si el volcán que teníamos acá atrás era el... El volcán Lanín. El volcán Lanín, pero me dice que no, que está hacia Chile. Claro, el volcán Lanín está para el lado de Chile, está justo en la frontera, de hecho, compartimos esa frontera, enmarca la frontera, y una parte de ese volcán es chileno y otra parte es argentino. Ah, mira, mira, ves, todo eso no sabíamos. Está todo bien. Exactamente, no, no está, por suerte no está activo, se lo puede escalar, tiene 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, y, bueno, es una experiencia distinta, ya no es la misma experiencia que esquiar. Claro, por supuesto, ahí hay que tener otro estado físico. Claro, maravilloso. Rosy, me imagino que mucha gente también se está preguntando, ¿qué tan asequible es si comparamos con los precios, por ejemplo, acá en Chile, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A ver, mira, yo por lo que he visto, no sé cómo estarán para los argentinos, si podemos dar valores probablemente, pero para los chilenos está bastante bueno. Sí, en general para los chilenos les conviene más que a los argentinos, hoy en día para el argentino está un poquito caro, pero tenemos tarifas promocionales también, bueno, un poquito. Además, que acá no hay plata. Aquí no hay plata. ¿Y alojamientos dentro del mismo centro de esquí? Cuéntanos, Gustavo, ¿a cuánto tiempo puedo encontrar un hotel, un hostal, unas cabañas? Exactamente. Mirá, la ciudad de San Martín de los Andes cuenta con una variedad de infraestructura hotelera y gastronómica. Está situada a unos 20 kilómetros más o menos de este centro de esquí. Es decir, que llegás en 20, 25 minutos por todo un camino de asfalto en principio y unos 5 kilómetros de tierra. Ahí podés encontrar desde cabañas, hoteles, 5 estrellas, albergues, ahí para todos los valores, para todos los gustos, para todos los bolsillos, ¿no? Sí, hay de todo, yo fui testigo de eso, pero obviamente le pueden decir al jefe que se puede ahorrar la estadía porque se pueden quedar en la Tucson Tour. Tan cual, ¿eh? Tan cual. Rose y querido Gus, les agradecemos este contacto. Muchísimas gracias por dejarnos la invitación y cuenta con eso, Gustavo, que podríamos llegar por allá. ¿En serio? Cuando ustedes quieran. Personalmente, les voy a dar clases de esquí. Bien, gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Y bueno, la gente también que esté pensando en salir, en ir a un campo de esquí tan bonito, un centro de esquí, pues que lo haga. Gracias, Rose. Sí, oye, gracias a ustedes también por permitirnos mostrar este lugar tan lindo y vamos a seguir mostrando más novedades de nuestro recorrido por Argentina, que tiene paisajes muy lindos. Y agradecer también a nuestros compatriotas y también a los argentinos que nos han recibido excelente por acá. Así que muchas gracias, Gustavo, también. Muchísimas gracias a vos. Gracias, Gustavo. La psicóloga, Caro Yáñez. Así que ya venimos. Quédese con nosotros.